La Policía Local de Campo de Criptana está de enhorabuena, y es que con motivo de la festividad de Los Ángeles Custodios el próximo martes 2 de octubre, los agentes criptanenses contarán con una imagen representativa de su patrón, siendo el único cuerpo de policía local en contar con una imagen a la que venerar. Un ángel custodio que ha sido presentado y entregado por su escultor, Francisco Muñoz Boluda, al alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, en un acto en el que también han participado el concejal responsable del área Isidoro Ángulo y agentes del cuerpo, Juan José Jiménez y Ángel Escobar. En esta línea Lucas Torres ponía en valor la originalidad de esta iniciativa. Somos el primer pueblo que contamos con una imagen para su propia policía. En segundo lugar, porque es una verdadera belleza que ha realizado un criptanense. Y aunque lo haremos ese día, pero desde luego todos nos podemos sentir muy orgullosos de este ángel, que además ha cumplido con una expectativa, y es que no solamente es un ángel cualquiera, el escudo, este ángel custodio no sirve para cualquier policía local, es para Campo de Criptana. El escudo que tiene es el escudo de Campo de Criptana. Se puede ser creyente o no, pero lo que está claro es que es el patrón de la policía, y que todos los policías y todos los familiares de estos policías van a poder tener una imagen en la que dar sus oraciones. Un ángel custodio que será bendecido durante la función religiosa del día 2 de octubre, y que tal y como explicaba el jefe de la policía, será desde ya un referente para todos los agentes y sus familias. Es un orgullo para la policía, en ese sentido somos únicos, y es un referente tanto para la policía como para los familiares tener un apoyo. El ángel está para custodiarnos y la policía está para vigilar también por lo que es para la gente, entonces es un símil entre unos y otros. Y quiero agradecer desde aquí a Antonio, al concejal, a toda la corporación, que vieron con buena idea y se ha llevado a buen fin, y se culminará el día 2 con la bendición. Así que desde aquí darles las gracias a la corporación, a Antonio como alcalde y a Isidoro como coneja de la policía y a los policías que lo han llevado adelante. Quien también ha mostrado su satisfacción por el resultado y agradecido por la confianza ha sido el propio escultor, quien explicaba algunos detalles de esta escultura. Super agradecido, sobre todo a la policía y al ayuntamiento por confiar en mí, y vamos, sobre todo la idea inicial era desarrollar la idea de un ángel custodio, pero que tuviera esa impronta que va dedicada a la policía local, y es como una representación de los ángeles custodios que tenemos aquí en el pueblo, que es la policía. Así que por eso no es la típica iconografía de un ángel custodio, sino que lo vais a ver con el escudo del pueblo, lo vais a ver de una manera cercana, y que yo creo que es un poco representación de lo que es la policía. Por otro lado, y además de la bendición de este ángel custodio, Lucas Torres ha recordado que el próximo día 2 tendrá lugar, tras la celebración religiosa, el acto de bendición del nuevo coche que el ayuntamiento ha adquirido para la policía local. De cara a la fiesta del 12 de octubre, que es la fiesta de la policía local, en la que se celebra ese día del santo ángel custodio, pues se van a hacer algunas cuestiones bastante novedosas, como es la bendición de un coche, de un vehículo nuevo para el servicio de la policía local, o como es el caso de la bendición de esta imagen, que por cierto se le va a dar culto en la ermita de San Isidro por ese hermanamiento que ha habido este año de colaboración, ese acto de hermanamiento y de colaboración entre la hermandad de San Isidro y la policía local de Campo de Criptana. Informar que la función religiosa se celebrará en la iglesia del convento el martes 2 de octubre a las 9 y media de la mañana, y tras ello los distintos actos conmemorativos, actos a los que desde el ayuntamiento y la propia policía local invitaban a todos los criptanenses para compartir con ellos un día festivo.